Estimada familia de Alto Averaje, muy buenos días. Como hace apenas 30 minutos acabamos de promocionar, estamos en directo desde acá, desde Pinal del Río, Cuba, para llevarles a ustedes una conversación con uno de los hurtos del béisbol que años atrás también hiciera historia, con los demás lanzadores que confluyeron con él, pero además con ese equipo veguero que tantas alegrías nos empezó a dar desde el año 1978, cuando se coronaron por primera vez bajo las órdenes de José Miguel Pineda. La directa de hoy, porque la habíamos planificado primeramente para dedicarla al 8 de marzo y por razones ajenas a nuestra voluntad, no pudo ser, pues la traspasamos para el béisbol. A propósito de que ayer este zurdo del Quien Le Sauro, que está aquí a mi lado y ustedes van a ver, a continuación, pues cumpliera un año más de vida. Lo llamamos, lo felicitamos, agradecido por todas las muestras de cariño y de afecto que recibió a través de nuestro canal y de nuestro grupo, cuando junto con él, pues otras personas también estaban arribando a un año más de vida. No demoro más la presentación, yo estoy hablando de Alberto Torres Chacón. Ese zurdo que junto a otros lanzadores de valía, él me va después a aclarar mucho más los jugadores con los que coincidió en el equipo vegueros de Pinar. Pues le dio, como les dije a ustedes, tantas, pero tantas alegrías. Chacón, darte la bienvenida en esta conversación y por supuesto darte las gracias por aceptar la invitación. Bueno, aquí lo tengo ya junto a mí. Y quería en primer lugar que nos dijeras cuándo llega la pelota a ti, Alberto Torres Chacón, cómo llegas al equipo de Pinar del Río y cómo empezaste la práctica del vellbol. Bueno, llevo al vellbol aquí en Pinar, en los años 80, en los Juegos Escolares con él, empecé, ahí me destaque y bueno, ahí fui seleccionada para la selección de vegueros, con 17 años, hice la selección de vegueros con pionero. ¿Siempre fue el vellbol lo que más te gustó? Bueno, estuve practicando pelotero, karate. Sí me gustó el deporte. Pero el vellbol me gustaba. ¿Y quién se fijó en ti para, o sea, quién te dijo o quién pensó que tú tenías las condiciones para llegar a donde tú llegaste? Bueno, ahí en San Juan y Mantiene, un profesor de un maestro amigo, de sexto grado, Cien de River, me solicitó para ir para San Juan, para el municipio de San Juan, yo soy de Agafo, para jugar un vellbol localizado, un área vacío. Había en San Juan y Mantiene, que mi profesor, mi primer profesor fue Roja, de Puerto Bumpe. Roja. Sí, a mí me ha agradecido él, me enseñó mucho de vellbol. Muchos me están escribiendo ya por aquí, por ejemplo, Jafel Mouloud, nuestro vicepresidente, me dice, Chacón está entero. Me dice por acá, Junior Valiente, en Coloma, que está en Rusia. Dice, Kitty, dale mis saludos al Chaco. Narciso Rodríguez Quintana, un cienfeguero que vive en España. Buenos días, profe, Kitín. Bueno, buenos días, ya ustedes ven que estamos compartiendo con Alberto Torre Chacón. Chacón, tú llegaste al equipo de vellos en qué año? Año 80. Año 80, o sea, ya el equipo había transitado por una serie de títulos de triunfo en el año 78, a partir del año 78. Cuando llegas ahí a vellos, ¿con qué pelotero, con qué generación coincidiste? Bueno, una generación grande esa, como a Fosil Piola, a Zanova, el fallecido Juan Castro, Juan Carlos Oliva, Julio Romero. ¿Todavía era, independientemente de esa ofensiva grande? ¿Ese picheo del equipo cubano? ¿Ese picheo del equipo cubano? Yo lo tuve, de los 80 a los 86, sin poder pichar, no pichar, porque había muchos picheos obligados, tomaban chances. Pero has tenido presentaciones, yo diría un poco, que a ti te han traído muy buenos recuerdos. Por ejemplo, aquí me dicen, no olvido todavía la presentación o el juego, el duelo que tuvo con Lázaro Valle, si mal no recuerdo, en el latinoamericano. Cuéntame de ese juego. Bueno, ese juego fue para la historia, ya que con ese juego, si ganaba, subía en primer lugar. Entonces, estaba en la selectiva, y yo dije a la Fuente, le pedí a la bola de la Fuente, le dije a la mala gente y salvo, un salvo, me acuerdo. Le dije a la gente, si tú ganas hoy, empatamos, y yo mañana de hoy, nos vamos arriba. Y esto decide la serie y los ganamos. Así fue, le dije a la Fuente, le dije a picheo y yo, y el gajón fue el 9-0. El latino, dicen que impresiona mucho, cuando tú te encaramaste en la Lomita, ¿qué recuerdos te trae eso? Ante aquella afición, ¿te divorciaste de aquello? ¿Te impresionó? A mí siempre me ha gustado trabajar de picherno con público, porque me estimulo mucho, picherno con público. Y entonces me esfuerzo más, a hacer las cosas bien. Y entonces, en latino yo estaba sentado en el bateador y en mi receptor, en mi público, yo no vivía el público. Y tuviste alguna vez, o sea, independientemente de ese otro juego, hay otro partido, hay otros momentos, digamos, gratos que tú recuerdes de tu incursión con Veguero. Sí, bueno, la selectiva, yo siempre pichaba bien, aquí lo pichaba, siempre pichaba bien, a Santiago Aguda me lo pichaba muy bien, contaba la aplanadora, yo pichaba bien la aplanadora, Guindelán, Piedra y esa gente. Y ahí estábamos viendo hace unos días, Fernando, un gran amigo nuestro del béisbol, que siempre comparte con nosotros sus videos y sus memorias, pues nos decía Fernando y nos subía algunos videos de otros momentos que quizás para ti no fueron tan felices, pero de alguna manera yo creo que uno agradece, como tú dices, confluir o coincidir con una generación, ya no solo de Pinal del Río, sino de atletas como los que me acabas de mencionar de la aplanadora. Hay un video de un honrón que te da el Midelio Ruti en el Capitán San Luis, cuando el juego estaba cero a cero y ahí abrí el embarcador. ¿Recuerdas ese juego con Minero? Sí, sí, me acuerdo de ese juego. ¿Ese equipo de Minero? Ese equipo de Fuente, equipo de Minero. ¿Estaban en Midelio o estaban aquí más? Estaban en Midelio, estaban los vejeranos. Sí, los vejeranos. Bueno, un buen equipo. Santiago. Como Mora, es una base. Pedro Mora, sí. Pedro Mora, ese equipo bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo era cuando tú llegaste al 80, ya estabas dirigiendo a Jorge Fuente? Estaba a Pineda. Estaba a Pineda. Yo tuve, a mí me dio un año a Pineda. Después, a los 82, vino a Jorge Fuente. ¿Fueron los dos malos cheques que tuviste? Sí, y Uchiola, en el 2000. Y yo fui a jugar en la Liga de Japón, tres años. Y después, me recuperé en el 2000. Aquí lo viene. No, no. Cuéntame de las características de estos managers. O sea, todo el mundo habla de Pineda como una devoción muy grande, independientemente. del momento difícil que fuera. Pineda no perdía la ecuanimidad, se reunía con ustedes. Cuéntame de Pineda. No, Pineda era un director que decía, muchachos, el terreno se va a la mano. Y en dos horas, todo el esfuerzo que salió en el terreno. En dos horas a la mano para eso. A ganar los juegos. Dice que él no gustaba perder. Siempre hablaba con nosotros, el terreno se va a la mano. Bueno, se perdieron, hermano. Se recibe a la derrota, pero se va a la mano. O sea, los dos últimos años de Pineda fueron tus dos primeros con Beguero. Y Jorge Fuentes, ¿qué opinión te merece? Jorge Fuentes, un director, que el mundo lo conoce. Director de psicólogo. A veces tú se sentías mal, pichando, se sentías bien. Y al lado, empezaba contigo. Es un psicólogo. Es un conocimiento de bichote muy profundo. Háblame de esa experiencia tuya en Japón. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo llegas a Japón? ¿Cómo surge esa propuesta? Y háblame de tu actuación allí. Bueno, esa propuesta sube en el 96, cuando hubo este grupo de derridos. Fue como unos cuantos derridos. Hubo Víctor Mesa, Gurriel. Bueno, ese grupo masivo. Ese fue en el 96 masivo. Ahí yo también me retiré, me fui para Japón. Ahí estuve pichando arriba a la vida de Japón. Como relevo. Y lo hice bien, perfecto. No se les dio muchos peloteros. Yo he visto muchas entrevistas de peloteros grandes, ¿no? De esa generación. Kindelán, Germán Mesa, Antonio Pacheco. Y todos dicen que nadie les dio una explicación de por qué aquel retiro masivo. ¿Qué te pareció de aquello? ¿Qué pudo haber pasado para que eso sucediera? Bueno, eso fue... Eso sorprendió a todo el mundo. Porque eso fue un retiro masivo. Eso fue un retiro masivo. Y todo lo que se fue del béisbol, estaba en condiciones de béisbol aquí en Cuba. Y fue una masividad. Y todavía estaba esperando la explicación. Yo recuerdo... En aquel retiro masivo, independientemente de Pacheco, de Germán, de Kindelán, estaban peloteros de Valía en la antigua provincia de Havana. Juan Carlos Millán dejó de jugar ese año. Gerardo Miranda era un equipo habana. ¿Qué bateador se te hacía en los momentos en que tú salías? ¿Y a qué bateador se te hacía a ti más difícil? ¿Y a quién dominabas con más facilidad? No, yo... Hay un bateador que me hacía puto difícil. Era el que estaba haciendo una base de Maboris. Sí, yo que sí. ¿Y a qué te hacía a ti más difícil? ¿Y a qué te hacía a ti más difícil? ¿Y a qué te hacía a ti más difícil? ¿Se has arreglado? ¿Y recuerdas algún de mi mente de que te sintieron más confiado para dominarlo en el momento que venía? Yo pichaba bien a Sarajunco. A Sarajunco. A Gustavo picharle bien. Un buen bateador. Mi respeto. Imagínese. Pero yo pichaba bien. ¿Qué lanzamientos eran los que más dependían de ti? O sea, ¿de qué tú más dependías para poder dominar? Bueno, yo dependía mucho del control. Ese fue un montaje que me lanzaba. Mucho control. Yo pichaba mucho lanzamiento bajo la regada. Y mi entrenador. Lo principal era el control. ¿Por qué llegó el retiro para Torre Chacón? O sea, ¿te sentías que no eras el mismo o hubo algo? Bueno, independientemente del retiro. ¿Fue por el retiro masivo? Sí, fue el retiro masivo. ¿Tú te encontrabas en ese momento del retiro masivo en buenas condiciones todavía? Estabas en forma. Estabas en forma. Estabas en forma y sentía bien. Bueno, experiencia y juventud todavía. Oye, hay un juego. Tú me hablaste del juego ese del latino. Me hablaste de otros momentos. Pero hay un juego que todo el mundo recuerda con una simpatía tremenda. Y un juego en el que nuestro recordado Apolinar Barrio, el recogedor de pelotas, disfrutaba cada vez que Orguín venía a jugar al Capitán San Luis. ¿Qué pasó con Felicio García y estando tú pichando en ese juego? Felicio García es un buen personal amigo mío. Yo estaba pichando ahí y bateaba un fly. Alberto Hernández, un fly para el refil. Lanzo, creo que es el que estaba en el refil. No, Giovanni Madera. ¿Ah? ¿Giovanni Madera jugaba en el refil? Sí, Giovanni Madera. El refil dio un batazo de... Hice de Felicio también, claro. Y él salió con el batazo. Salió con el batazo. Y yo atreza a base y dijo... No puedo regresar por las monadillas. Y atravesó por el árbol. Y tú con dos pizas. Y yo me dijo que tomamos un balón. Y se delizó el primero. Y creo que hubo discusión. ¡Quieto, quieto, quieto! Eso fue... Concho, y Apolinar gozaba de eso. Oye, bueno, Pinal de Río siempre fue hasta... Ya te digo, hasta el año 78. Yo recuerdo... O sea, todo el mundo cuenta de que en el 69, por ejemplo, cuando se inauguró el Capitán San Luis, el 19 de enero, en esa victoria de La Habana 6 por 0, independientemente, el partido se suspendió por lluvia. Pero ya era válido, ¿no? Y todo el mundo decía que lo... Que los equipos habaneros y los demás equipos fuertes venían a jugar a... O sea, cuando venían a jugar con Pinal de Río, venían a subir el averaje. ¿Cuánto cambió? O sea, ¿cuánto agradeces tú haber coincidido con esa generación tan grande? ¿Y qué peloteros de Pinal de Río tú los tienes como un símbolo, como un emblema, como un ejemplo, como un paradigma a seguir? Bueno, yo... Yo siempre he sido admirado por... Yo siempre me he dado bien con todos mis compañeros del equipo. Claro. Porque... Eso me ha gustado siempre. La relación con mis compañeros es fundamental en un equipo. La zona era... O más la gente. O más dinero que yo, eran uno. Siempre salían a uno de las. Junto para arriba y abajo en el equipo. Eso. En Rombacoa, Casanova, Jato González, Robolex de González. Bueno, eso era un equipo. Por eso se ganaba. Porque había disciplina. ¿Bien? Un equipo de pelota. De pelota. Y se ganaba porque había disciplina. Y todo el mundo se ganaba bien. Todo el mundo se ganaba bien. Y un sentido agujoso eso. ¿Qué significa para Alberto Torres, Chacón, San Juan y Martín? Ahí yo comencé mi primer paso en el pejor. Y yo fui ahí a la provincial. Fue la mejor piche de la provincial. Siempre ganaba. Cuéntame, ¿cómo eran las provincias? Todo el mundo habla con admiración de las provinciales de esos años. Cuéntame, ¿cómo eran? O sea, por las provinciales muy fuertes. Las provinciales eran como la serie nacional. En todos los municipios había peloteros. En todos los municipios, peloteros. Habían peloteros de competencia. De competencia. Y de calidad. Ahí el equipo, la provincial era muy fuerte. Y yo siempre pichaba la guardadía. A nosotros nos bajaban. La guardadía nosotros pichábamos. ¿Quién dirigía la provincial de San Juan por aquellos años? A la Bastida. La Bastida. Con los amigos nosotros. De la ciudad de la Bastida. Buen piche. Hombre y amigo. Qué clase, hombre. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en un programa que hice en San Juan y Martínez. Que se lo dedicamos a Reiner Capote. Uno de los torpederos de San Juan. Estaba Capote. Y ahora no recuerdo. Había un señor que lo respetaba mucho. Un señor blanco, grande, fuerte. Que lo respetaba mucho porque dirigía equipos de esa segunda categoría. Ahora no recuerdo cómo el desaparecido Fidel Córdoba Clemente le decía. Cayugo. Cayugo. Cayugo, ajá. Le decían Cayugo. Un secretario de la zona de la bataduría. De ojos verdes, grande, fuerte. Todavía Cayugo vive, ¿no? No, ya falleció. ¿Falleció? Sí. Pero era un buen director en la zona de la bataduría. Y todo el mundo lo respetaba y todo el mundo lo quería. Bueno, por bisímiles razones, el béisbol, aunque todavía se vive con la pasión, este año ha sido algo particular con esta pandemia que nos ha azotado. Los atletas han tenido que acostumbrarse a jugar sin público. En fin, una serie de cosas. Pero independientemente de todo eso, hay cosas que se han ido de alguna u otra manera perdiendo. Yo creo que la principal razón ha sido el éxodo tan grande de peloteros que hemos tenido hace ya algunos años. Muchos peloteros, no solo de Pinar, de toda Cuba, han ido a probar suerte a otras tierras. Muchos la han encontrado. Muchos nos sentimos orgullosos, por supuesto. O sea, todos nos sentimos orgullosos de toda esa historia que también han podido lograr fuera de Cuba. Pero independientemente de eso, ahora que el béisbol, por ejemplo, estas mismas paradas que se ha tenido que posponer, la enfermedad nos ha obligado a hacer cosas. ¿Qué tú crees que se ha ido perdiendo y que es necesario rescatar para ver si nosotros podemos rescatar precisamente los planos que hemos perdido en el béisbol internacional? ¿Qué falta? ¿Qué hay ahí que no acaba de guajar? Bueno, yo pienso, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿no? Que fundamentalmente, para que se ha ido al béisbol, las academias. Es fundamental. Esa es la base fundamental del béisbol de Cuba. No hay academias, hoy en día. No se le mira mucho a la academias. Esa es la base fundamental en las provincias. Ahí está el reloj, el equipo grande. Pero si no hay academias y no le damos tanta atención a la academias, se piquete. A veces veo gente tan desconocedora por los planteamientos que hacen. Por ejemplo, ahora estamos mirando aquí unas imágenes del equipo de Pinal del Río frente a Arma, precisamente el partido en que lanzó Giovanni Torres. Primero, te voy a hacer dos preguntas ahora, ya para casi finalizar este encuentro. Primero, ¿qué opinión te merece a ti Giovanni Torres, un hombre que desde el 15 de noviembre no lanzaba una bola, llega directamente a un centro de aislamiento, sin prepararse siquiera, se encarama en un montículo. Y bueno, todos vimos que de cierta manera fue bateado, pero cumplió lo que la dirección del equipo se propuso. O sea, que le caminara el juego hasta el quinto episodio. ¿Qué ejemplo? ¿Qué interesa? ¿Qué te parece Giovanni Torres? Bueno, Giovanni Torres. Yo fui uno de los primeros entrenadores de él, cuando él empezó el béisbol. Costa y yo, nos ayudaba mucho a él, me fue la parte física, la técnica, nos ayudaba mucho a él. Y él, un hombre muy trabajador, mucha disciplina. Un carácter muy dramático, cariñoso, bien, le gusta trabajar. Te pedía así, profe, ¿por qué hago esto? Entonces, buscaba información a mejorar la técnica. Entonces, yo, me llevo, porque tenía mucho interés, voluntad de trabajo. Y estos muchachos que llegaron después de cinco años sin clasificar, creo que hicieron lo que pudieron, independientemente de que su picheo abridor al final no se comportó, pero recién también me decía, es que, de alguna manera, dentro de tantas cosas que pasamos, nos estábamos preparando, estábamos entrenando para una fecha indeterminada que no se sabía, y de pronto el jueves nos dicen, no, el sábado hay que jugar con Gran Maya. Esta generación de peloteros que viene saliendo, a veces se dice que hijo de gato, casa de ratón, parece que es verdad, porque ya viene desde el sub-23 Alessandro Urquiola mostrando facultades. Primero Alessandro y después este equipo de jóvenes peloteros, ¿qué opinión te merece a ti? Bueno, yo digo, aquí empieza el mejor. El país, buena figura, muchos jóvenes, grandes, fuertes, con deseos de entrenarnos. Y si ellos se entrenan bien y participan también en la goza, hay que entrenar mucho y jugar mucho, desarrollar peloteros. Se juegan muy poco, las condiciones. Hay un entrenador que me escribe por aquí, me dice que te salude, y por lo que yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero Tuto González Giral, cuando le enseñé, le mostré, hace unas fotos de Candelita, cuando en los juveniles, en el año 2014, Candelita dio dos juegos de cero hit, cero carrera, en su etapa juvenil, me decía, yo fui entrenador de ese muchacho. Dice Tuto, muchos saludos al Chaco, Kitín, de, dale por favor mis saludos de parte de Jorge Abel, hombre y amigo, saludos hermano. Muchos saludos al Chaco, Kitín, bueno, Jorge Abel, me repite lo mismo aquí. ¿Hasido Abel? Tú, Jorge Abel, y entonces, bueno, él es Tuto González Giral, sé que estás muy ligado al béisbol, y me dice que te salude. Bueno, pues, a ver, hubiésemos querido muchísimo tiempo más, en este momento, en estos momentos, ¿a qué se dedica Torre Chacón? Bueno, en estos momentos, yo estoy trabajando hoy con la Liga de Desarrollo, Sub-23, con el vicio hoy. Está con este llamado para el Sub-23. Se me llamaron por ahí, pero bueno, se me paró por la enfermedad de la pandemia, y estoy ahora con mensajeros. También, sí, ya vimos a Osvaldo Jiménez también en esa misión, en esta bonita misión que les ha ocupado mucho, de servir de mensajero, de ayudar a las familias que no pueden salir precisamente porque son personas vulnerables a esta pandemia. Y entonces, pues, qué bien eso, ¿no? Hemos visto muchos trabajadores de Líder aquí mismo, en los bajos de casa. Está el hermano de Tomás Valido y Julio, el más chiquito, está trabajando aquí en la Quincayera, prestando sus servicios ahí, organizando por la pandemia las colas y demás. Y así hemos visto a muchísimos trabajadores de Líder, pero como tú decías, está la voz de mensajero también, el Kundo Jiménez. Bueno, nos están viendo de muchos países, de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Italia. Por supuesto, aquí en Cuba hay mucha gente conectada también, y de otros países, Nicaragua, en fin. ¿Qué mensaje le das tú a toda esa afición que te vio, a la que no te vio, y qué puedes decirle a ese pueblo que siempre te acompañó, no solo en los momentos agradables, sino en los momentos más difíciles? Bueno, yo darle un gran abrazo, un saludo a todas mis amistades, amigos, familia, y que aquí está Alberto Torres Chacón, para trabajar en el gol, en el desarrollo. Dice Tuto González, él fue mi entrenador y compañero de trabajo de Borrego. Él me conoce con Jorge Avel, así me dice Tuto González. Pues nada, para mí ha sido realmente una decisión que me haya acompañado en este momento Alberto Torres Chacón, un hombre que estuvo en esos equipos jugueros ya ganadores, porque como dijimos comenzaron en el 78, él llegó en el año 1980 con esa generación, y nada, que vivió esos momentos inolvidables, que hoy todavía, cuando muchos dicen que Pinar del Río solamente tiene cuatro campeonatos, porque no cuentan a los seis trofeos que tiene con Beguero, pero hay que reconocer que es una provincia, es la provincia, cuando usted suma selectivas, Copa Revolución, todo lo que viene, Superligas y demás, está Pinar del Río como la provincia más ganadora de este béisbol, junto con Capital del País, pero bueno, vamos a hablar ya en sentido general. Gracias Chacón, una vez más por acompañarnos en este programa que hemos hecho hoy, desde aquí, desde marzo, y nada, nos seguiremos encontrando, y agradecido por tu presencia en esta transmisión. Bueno hermano, gracias a ti, y estamos bien. Bueno, pues ya ustedes lo saben, Alberto Torres Chacón nos ha acompañado en esta mañana de miércoles, hoy miércoles 17 de marzo del año 2021, un mes que todavía está en materia de béisbol, por definir el inicio de la gran final, pudiera ser la semana que viene, y ahí vamos también nosotros a disfrutar de ese novedoso mundo de bolas y strikes, una vez que quede definida la fecha. A ustedes la invitación para volvernos a encontrar en otra directa, más adelante, el mes que viene, en abril, estaremos buscando fechas que también tienen que ver con nuestro pasatiempo nacional, o quizá estemos en otro deporte, porque no todo, no solo el béisbol, bueno pues, no solo de béisbol, contan nuestros programas y nuestras transmisiones, y a ustedes gracias por acompañarnos. lo que están ahí.